Agosto al costo en Vázquez. Y siguen llegando ofertas novedosas. Litera triple, con acero reforzado, laquia de en rojo. Con la calidad, lamas. Normal, unos 700. Ahora, un millón 50 mil pesos. La novedad, el precio es con todo. Y colchones. No pagues 62% más, mejor aproveche los precios de Vázquez. En agosto al costo.